¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que actualmente cuenta con 320 millones de reproducciones. Interactuando con sus fans, en un marco íntimo y relajado, ella como siempre mostró su carisma en vivo y a todo color, se informó mediante un comunicado. ¿Están ahí mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Este clip rápidamente se colocó en el gusto del público en las redes sociales, donde se creó el llamado Almohadilla Talía Chayenge para fusionar su vibrante saludo con escenas de televisión y de cine. Cabe mencionar que un fan de la también actriz, el músico Chuy Núñez, se dio a la tarea de mezclar las frases más sobresalientes del chat en una canción muy elaborada con batería, guitarra y hasta coros. De manera viral su participación en el Almohadilla Talía Chayenge ha superado los 140.000 views en su cuenta de Instagram en menos de una semana, y a partir de hoy su pegajosa producción se convierte en el nuevo sencillo de Talía, ¿Me oyen? ¿Me sienten? La transmisión no solamente llamó la atención por su buena vibra, sino también por su vestido rosa y sus aretes de aros, por lo que este icónico Luke se inmortalizó en una piñata, que le regalaron en su cumpleaños del domingo pasado. Ahora la galardonada intérprete y empresaria continúa trabajando de manera incansable para entregar su siguiente sencillo y álbum a su gente, una muy anticipada producción que incluirá No Me Acuerdo y otros temas inéditos.